En este lunes, siéntese en su sala bien cómodo porque aquí en la nuestra, las noticias están candentes. Estamos aquí para darles noticias del mundo del espectáculo. Y escuchamos ya un adelanto de Shakira, Casa de los Famosos y un segmento muy pero muy cargado. Jessy, feliz lunes. Feliz lunes, compañeros. Y por supuesto que empezamos hablando de uno de nuestros temas favoritos aquí en la salita y es nuestra Shakira que le tenemos tanto cariño porque como bien dice su nuevo álbum, las mujeres ya no lloran, pero eso no quiere decir, pero eso no quiere decir que no hablemos de las cosas que nos pasan. Y es que precisamente Shakira, que se encuentra promocionando su disco, le confesó al periódico The Sunday Times que durante muchos años tuvo que poner su carrera en pausa para que Gerard Piqué pudiera jugar fútbol. En palabras sexuales dijo, hubo muchos sacrificios por amor. Y miren, es que ella dejó muchas oportunidades de lado para apoyar a su ahora expareja y ser una mamá muy presente para sus hijos. Una de esas cosas fue mudarse a Barcelona, separarse también de sus papás en ese sentido. Quizás decirle que no a muchas colaboraciones y proyectos. Y yo creo que Shakira ha abierto su corazón a través de su música para contarnos qué es lo que ha pasado. Pero esto quiere decir muchísimo. Y mi pregunta es, ¿dónde está la línea entre hacer esos sacrificios por amor, pero también no dejar de hacer lo que queremos? ¿Es difícil? Muy difícil, pero también lo interesante es que ella ha sido una madre excelente. Yo digo que Shakira es como la mamá de los pollitos, siempre anda con sus niños, muy orgullosa, inclusive lo involucra en su carrera. Es una situación difícil, más bien que sabemos que su relación con Piqué tuvo sus altas y bajas y me imagino que quería proteger eso. Entonces, a veces dividirte como mujer y también como profesional es un tema súper difícil. Cuando una pareja llega al matrimonio, cuando se casan, cuando tienen niños, toman decisiones recordando que son adultos. Entonces, estas decisiones que se toman, a la verdad que pueden tener consecuencias. Pero yo estoy muy seguro que de todo esto ella ha aprendido la lección. ¿Que la repita? No creo. Así es. Y bueno, pasando a otro tema, compañeros. Alguien que no ha aprendido la lección es Bad Bunny, porque dicen que un gesto vale más que mil palabras. Y pues el cantante dejó claro que no le importa la opinión de los demás cuando volvió a aparecer a caballo en su último concierto en Los Ángeles. Recordemos que el Conejo Malo ha sido blanco de críticas por entrar de esta manera a sus presentaciones. Y fue la organización PETA que le pidió no utilizar animales como accesorios, calificando de hecho a sus acciones como crueles e irresponsables. Pero bueno, Bad Bunny lo hizo de nuevo. Habrá que esperar si cambiará de opinión en sus próximos shows porque esta gira apenas comienza. Y en otras noticias nos ponemos al día con la casa de los famosos tras un fin de semana, miren, explosivo. Y con nuevos integrantes que se han sumado al reality, lo cual ha hecho que las cosas sean, digamos, más interesantes. Y comenzamos precisamente con esto, con estos nuevos participantes. Hace anoche vimos al actor y cantante mexicano Paulo Quevedo unirse a la competencia luego de que la actriz Isis Serrat se sumara el viernes en la noche tras Geraldine Basan y Patricia Corsino. Y vemos estas nuevas alianzas que se van formando y otros roces que van saliendo a la luz. Por otro lado, también en el domingo de Polémica y Salvación vimos a la divasa salvar a Rodrigo Romé. Y también dejando a Guti, Alana, Alfredo, Adame, La Bronca y Cristina nominados. Pero recuerde que usted todavía puede salvar a su favorito porque hoy es noche de eliminación. Y por supuesto, no podemos dejar de lado a los posicionamientos que estuvieron bien fuertes. Miren, entre los más comentados estuvo el de Guti Carrera, quien está en medio de un posible triángulo amoroso ahí entre Alana y Serrat. Y también el de Cristina Porte, en el que Alex Cagenesis la acusó de estar constantemente hablando mal de sus compañeros con las nuevas habitantes con las que está buscando esas alianzas y también de victimizarse. Pero ella no se quedó callada. Miren lo que le dijo. Yo soy súper orgullosa de mi camino, de lo que están viendo esas personas que me están salvando. Tú entraste por ser la novia de Nicky Jam y te vas a ir siendo la novia de Nicky Jam. Nada más, nada más. No he terminado, no he terminado. Nada más, solo por eso. Ok. Que por cierto, ya está el cumpleaños. Feliz cumpleaños, Nicky. Te amo. Ya, 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 ya. Y de verdad que las cosas se ponen cada vez más calientes en la casa de los famosos. ¿Qué les parece esa interacción? Pero ese te amo demuestra como que donde fuego hubo cenizas quedan. Está fuerte. Pero muy fuerte. ¡Wow! Entraste a cobrar a mí y te vas a cobrar. ¿Cómo es? Es que no. Ataques personales muy fuertes, señores. Ay, ay, ay. Bueno, a mí me parece que cuatro nuevos habitantes, tres mujeres y un hombre. Habrá que ver cómo va a transcurrir esta semana. Siete días de ellos dentro de la casa. Cómo se van a adaptar. Pero me parece que esta noche el que salga va a irse muy, muy molesto. Porque precisamente ese que se vaya seguramente está esperando poder convivir más con los nuevos habitantes. Pero precisamente, David, esta noche es que las cosas se van a poner buenas porque hay más conflictos por ahí en la cocina. Quiero darles un adelanto de lo que se viene. Bueno, hayan peleado con... por papas, por salsichas. Vamos a ver. No, 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 no. Ya más espacio no puedo dar. Esto es de tierra y ya yo te di esto para las carnes y le di un espacio acá y le di esta gaveta. ¿Qué más quieres? Pero ese es un congelador. Y Serrat tiene derecho a guardar sus cosas. Bueno, ¿dónde están tus cosas? Yo lo comparto con ellas tres y aquí ponen con él. Pues por eso porque ustedes son un cuarto. Que no somos un cuarto. Ahí es. Ay, Dios mío, ya, ya, hay que verlo. Y Lili tiene la voz cantante ahí en la cocina. Guerra de comida. Gracias por todo. Muchísimas gracias por ese resumen y nos vemos mañana con más Saxe Surda. Con lo que nos encanta, compañeros. Muchas gracias.